Querida Brooke, cuando empecé a escribir esto, pensé en todo lo que podía decir para recuperarte. Como que me puse en forma y aprendí a volar un avión. Pero nada de eso sería verdad. Brooke, eres la mujer más inteligente, amable y hermosa que he conocido. Y la verdad es que no he sido el mismo sin ti. Pero no es por eso que te escribo esta carta. Estuve pensando en la vez que me dijiste que estabas embarazada. Recuerdo que tuve un ataque de pánico y creí que iba a morir. Pero cuando supimos que iba a ser niño, todo ese miedo desapareció. Fue entonces que supe que no solo tendría un hijo, sino también un mejor amigo. Cuando Steven me dijo que se iba, obvio me asusté y dije un montón de tonterías, como es mi bendita costumbre. Brooke, nunca me había sentido tan inútil. Decirle adiós era una tortura que me perseguirá por siempre. Mi hijo es mi única alegría. Es lo que más amo, mi orgullo, mi amigo. Es lo más importante que tengo. Y no sé cómo voy a vivir sin él. Estamos por subirnos al auto ahora. Tal vez tome algunos desvíos para intentar alargar esto un poco más. Así que no te molestes si llegamos un poco tarde. Pero por favor, te suplico que le des los mejores últimos meses de su vida. Él se lo merece. Con amor, Eric. Como Anybody? Gracias.